Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os traigo un nuevo vídeo y os traigo una nueva review. Estamos con la equipación equipacionaza de Alemania que me han enviado mis amigos de Cacagol. Os dejo por aquí el Instagram y también vais a tener en la descripción el link de la página y el link a esta gran camiseta. Ya sabéis que me mandaron esta del PSG, que ya de por sí es brutal y que tenéis aquí la tarjetita. Pero es que esta de Alemania con Marco Reus también es brutalísima. El precio de la camiseta, ya sabéis que ronda los 20 euros. Esta de hecho a mí me ha costado 18 y la verdad es que estoy muy contento con Cacagol porque tiene una calidad muy buena. De verdad que la tienen, si no yo os diría que tienen algún fallo. De hecho en esta del PSG os dije que tenía un fallito con el nombre. También me decís que la camiseta no tiene publicidad y que ese es otro fallo. Para mí no lo es porque hay tiendas que venden la camiseta sin publicidad y yo de hecho lo agradezco. Ni me había fijado en que no tiene publicidad y me parece mejor. En este caso sí que no trae publicidad porque es una camiseta de selección y en las camisetas de selección no trae publicidad. Y que bueno que si la queréis pillar pues como digo tenéis enlace en la descripción que están muy muy bien. Y a mí me ha costado como digo creo que no ha llegado ni 18 euros y está guay. También me preguntáis mucho el envío. El tema del envío es de 2 a 5 semanas más o menos. Es y paquet. Y la verdad es que no sé deciros si llega a vuestro país. Creo que Anduras no llega pero me suena que a Chile, Argentina, México. Creo que sí que llega de todas formas. Revistadlo en la página y España 100% seguro que llega y el envío totalmente gratis como digo. El caso es que vamos a pasar ya a analizar esta equipación. Una equipación que como estáis viendo es full negro. Toda la camiseta en negro a nivel de material es brutal. Siempre las equipaciones versión jugador porque versión jugador son brutales. Y en la página de Kakagol también siempre os recomiendo que os pidáis versión jugador porque son mucho mejores. Como digo en cuanto al material brutal, brutal, muy muy chula. Y en cuanto a diseño es verdad que es un diseño muy minimalista. Con el template con Divo 18 vimos una camiseta entera en negro. Blackout que se llama con el escudo monocromático en negro, la idea es en negro, tal, tal. Y luego es verdad que sí que destacan el nombre y el número porque están en blanco y sí que destacan más. Pero bueno, ya que no me compré la equipación del Borussia Dortmund que me gustaba mucho. Pues decidí comprarme esta de, bueno, me la mandaron los amigos de Kakagol esta de Alemania. Porque no sé, me mola este concepto, me gusta esta idea y quería tener alguna equipación de estas en mi colección. Y bueno, pues al final ha sido esta. Vamos a pasar a analizarla ya con más detalle. Encontramos como digo el escudo monocromático en negro que tiene una calidad brutal. O sea, mola un montón. Se ven las líneas, así como que está súper bien hecho. Luego las cuatro estrellitas encima, mola también un montón. El Adidas que sí que es verdad que es un poco raro porque es así como, es que no sé definir el material. Pero sí que se ven como trozos blancos y eso me echa un poco para atrás de que se pueda ir. Yo creo que no, todavía no me la he puesto suficiente para echarla a la orsa. Casi no me la he puesto solo para hacer el vídeo. Entonces, no sé, ya os diré con el paso del tiempo. Si se va, yo os lo voy a decir, no os preocupéis. Y otra cosa que se me olvida enseñar siempre es la etiqueta. Aquí la tenéis, una etiqueta bastante básica con lo de Alemania y tal, la autenticidad. Bueno, pues sí más, todas las camisetas lo tienen. Luego le encontramos en el centro el once de Marco Reus. Que cogí este jugador porque vosotros me lo hicisteis en mi Instagram. Os pregunté, ¿qué jugadores compráis? Y a mí como Alemania tampoco me gusta mucho, no es que me gusten muchos jugadores. Pues decidí hacer las cosas vosotros, me dijiste Reus y por eso compré Reus, que aquí está. Tiene también aquí un parche Autenticidad 2020, que esto creo que es nuevo y me gusta mucho que esté así el parche. Y donde está mola. Y luego también aquí la publicidad de Heat Dry, que ha cambiado, creo, a días antes vestía Clima Chill. Creo que era para las versiones jugador, me lo podéis dejar en comentarios. Y ahora viste Heat Dry. Se me ha olvidado haceros una pregunta, que siempre os la suelo hacer con esta velocidad. La pregunta que os voy a hacer, ya os la hago a mitad del vídeo, es ¿quién es el máximo goleador histórico de los mundiales? Os doy una pista que tiene que ver con Alemania. Si no me equivoco, lo estoy diciendo en memoria. Creo que no, creo que es un futbolista alemán. Lo dejáis en los comentarios, seguro que lo sabéis. Y bueno, continuamos con la equipación. Pasamos ya al cuello, como digo, el template es el Condivo 18, que hace este cuello en pico, que a mí me gusta un montón. Y mete aquí arriba un corte. Y a mí me gusta bastante el Condivo 20, no sé si he dicho antes 18, pero me gusta bastante. Pensa que lo vamos a ver en muchas equipaciones. Me gusta mucho el corte aquí. Y no se hace tan pesado como otros templates, como el Tiro 19 o el Condivo 18, que sí que eran más aburridos. En este caso es que solo se ve la forma de la camiseta con este corte, a mí me gusta. Luego encontramos las tres rayas de aidas, evidentemente en pegatina y en negro, porque es versión jugador, si no serían cosidas. Y lo mejor de la camiseta son las mangas. Yo le he pedido sin parches, ¿vale? Pero la podéis pedir con parches. Y la pretina es lo que mola en negro, en rojo y en amarillo. Es brutal. O sea, la pretina es lo mejor de esa camiseta. A mí me flipa. Y estoy súper contento por cómo ha llegado. Además, la calidad se ve muy bien. Y se me olvidó comentar que dentro del cuello, bueno, vemos también la bandera de Alemania con este rollo también, así como de garabato, que mola un montonazo. Si le damos ya la vuelta, continúo esta banderita de Alemania que os había comentado. Y el cuello, que está guay. Y la camiseta por detrás, pues no tiene nada. No tiene ninguna publicidad, ni ningún tal, porque es una camiseta de selección, entonces no tiene nada. Y lo único que encontramos es el nombre con Reus. Aquí lo estamos viendo. Y la tipografía, que creo que es esta, ¿vale? Pero no es 100% oficial. Aún así, la tipografía es de Alemania seguro. Porque yo esta ya la he visto alguna vez. Con estos, así como líneas verticales en gris. Y luego también el escudo de Alemania. Así que, como digo, lo más seguro es que vistan esta tipografía. Y creo que está bastante, bastante guay. También os lo he dicho, pero bueno, esto ya lo sabéis. Que las equipaciones, a ver si se puede apreciar, de versión jugador tienen un corte distinto a la versión aficionado. Tienen aquí como, no sé cómo explicarlo. Como una forma opalada, por así decirlo. Y la verdad es que están bastante, bastante guay. Así como chicos, hasta aquí el vídeo. La verdad, un vídeo bastante cortito de la review. Porque no tiene mucho. Es una mesita, como digo, muy minimalista. Que si os gusta, podéis comprar la página KakaGol que os dejo en la descripción. También podéis hablar con ellos por Instagram, KakaGol9. Os lo dejo también por aquí. Y recordaros que el envío, por lo menos a España, es gratis. Y tarda entre unas 2 y 5 semanas. Ya que es con ePacket. A nivel internacional, pues chicos, disculpadme. No lo sé. Tengo pendiente de mirarlo, pero ya lo miraré. Sé que algunos países no llega. Otros lo podéis consultar en la página. Y como digo, la tenéis en la descripción y así os aseguráis. Así que bueno, si os ha gustado, muy importante, por favor, chicos. Más que nunca en estos vídeos, que dejéis un buen like. Porque si no, las marcas no me van a contactar. Y es muy difícil que traiga tantas reviews a la vez. Porque al final a mí me cuestan dinero. Y si no hay marcas, es muy complicado que yo pueda traeros reviews. Si las marcas siguen viniendo, tendréis review mucho más a menudo. Y además sabéis que tendréis sorteos como el que ya hicimos la semana pasada. Que espero que haya ido todo muy bien. Sin más, como digo, dale a like. También es muy importante que te suscribas. Que te puedes suscribir aquí. Respóndeme a la pregunta que te he dejado. Que pongo cositas como la de Royce. Como la de qué jugador me compró. Y también puedes ver el vídeo de esta camiseta del PSG. Que está brutal. Y te lo dejo por aquí abajo. De nuevo, muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos de nuevo mañana con un nuevo. Adiós. Dime. ¿Hola?